La millonaria multa a Luis R. Conríquez por cantar corridos El famoso cantante de corridos Luis R. Conríquez está en el ojo del huracán tras recibir una millonaria multa por interpretar corridos durante su presentación en el palenque de la Feria de Santa Rita en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que prometía ser una noche inolvidable para los fans del cantante de 28 años se convirtió en un trago amargo cuando las autoridades locales decidieron sancionarlo con más de 700 mil pesos. El domingo 30 de junio Luis R. Conríquez se subió al escenario para dar lo que muchos describen como un concierto espectacular. Con una lista de 21 canciones, el rey de los corridos deleitó al público con sus éxitos más conocidos. Sin embargo, la emoción de la noche se vio empañada cuando la dirección de gobernación municipal impuso una multa equivalente a unos 700 mil pesos mexicanos debido a la interpretación de Si No Quieres No, una canción que según las autoridades hace apología al derecho. Los seguidores de Luis R. Conríquez han salido en su defensa, argumentando que el artista solo estaba haciendo su trabajo y brindando a sus fans lo que esperaban ver y escuchar. Para muchos, los corridos son una forma de arte y expresión cultural que refleja la realidad de muchas comunidades y no deberían ser censurados de esa manera. Además, consideran que la multa es desproporcionada y que afecta injustamente a un cantante que ha trabajado duro para llegar a donde está. Luis R. Conríquez ha sido un referente, conocido por sus letras crudas y realistas, que conectan profundamente con su audiencia. Su música, aunque polémica, ha sido un medio para dar voz a historias y experiencias que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. Luis R. Conríquez no es el único que ha enfrentado sanciones en Chihuahua por interpretar corridos. Otros grandes nombres del género también han sufrido las consecuencias de esta normativa. El 22 de julio de 2023, Junior H fue multado por un monto similar tras su presentación en el Estadio Manuel L. Almanza. Asimismo, Julián Álvarez y Alfredo Olivas fueron sancionados con una multa de $1.250.000 durante su concierto en el Estadio Olímpico. La controversia en torno a la prohibición de los corridos y las multas impuestas a los artistas continúa. Muchos argumentan que estas medidas son una forma de censura y que atentan contra la libertad de expresión. Mientras tanto, Luis R. Conríquez sigue siendo un ícono del género y esta multa no parece haber disminuido su popularidad. Sus fans continúan apoyándolo y defendiendo su derecho a cantar lo que quiera, donde quiera. Luis R. Conríquez ha demostrado ser un verdadero guerrero de la música regional mexicana. A pesar de la millonaria multa y las controversias, su pasión por los corridos sigue intacta. Este incidente solo ha servido para reforzar el apoyo de sus seguidores, quienes ven en él a un artista valiente y comprometido con su arte. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.